Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo video. Yo soy Isaías el Explorador y hoy vamos a explorar nuestro barrio de La Pedrera. ¿Están listos para ver este video? Entonces comencemos. Muy bien amigos, vamos a ver que nos espera en sus dos costados. Por acá hay pequeños kioscos donde pueden venir a comprar todo lo que es de primeras necesidades. Por acá también hay hielo, gaseosa y curiche. Y por acá hay una casa donde venden también todo lo que es de primera necesidad. Pueden venir a comprar gaseosas, panes y todo por el consumo del momento. Este es el barrio de La Pedrera Segunda Zona. La infraestructura que ven en pantalla es el recreo turístico La Pedrera. Por acá hay bonitas piscinas amigos donde pueden venir a refrescarse en un día de sol. Y por acá nos encontramos con Radio Estilo 1. Así son las radios aquí en Requena Views. Tienen unas antenas súper largas que captan la señal a diferentes distritos de nuestra población. Por acá hay otro kiosco donde pueden venir a comprar los alimentos de primera necesidad. Y por acá en esta parte llegando ya a la primera zona de La Pedrera nos encontramos con una invasión. Así está en estos días nuestro barrio La Pedrera amigos y amigas que nos siguen en todas nuestras plataformas. Esta es la calle Villa 1 de Julio, fundado el 1 de Julio de este año. Bienvenidos a Villa 1 de Julio. La Pedrera La Pedrera Por acá también pueden encontrar alimentos de primera necesidad en los socares. A la venta, los panes, los plátanos y todo lo que es de primera necesidad. Por acá por el otro costado también está lo mismo. Plátano, el pan que no falta. A donde vayamos. También al hielo, curichis, fresas. Fresas gaseosas de fresa. Y bueno, acá ha quedado un pequeño bar de nombre de Isabel. Y así, amigos, es como vamos a ver. llegando ya a la terminación de este video y también a la terminación del barrio de La Pedrera Primera y Segunda Zona. Este es el Aguajal. Muchos requininos han venido y han visitado este lugar cuando eran jóvenes o adolescentes. Así se encuentra en estos días. Bien amigos, y así vamos dejando nuestro barrio de La Pedrera. Si quieres que te salude en un próximo video, lo que tienes que hacer es enviarme una captura de pantalla al Facebook de Requena Maravilla de la Selva. Estaremos esperando tu captura y nos estaríamos encontrando en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!